¿Quién te dejó esa mentira? Que eres fácil de olvidar No vas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque abiertan a soldados Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si vuelves a mi vida Y si vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus besos riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo por estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Quiero esconder Sabiendo que tus besos matan 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 Estas peor Sabiendo que tus besos matan Ya no te atrevas a pedir perdón